Música Estamos de vuelta con Al Compás del Pueblo Como ustedes pudieron ver en el segmento anterior Carlos, mientras conversamos, hizo una manualidad allí, una escultura con sus manos, con plastilina Y bueno, mientras conversamos por segunda vez, pues acaba de terminar otra ¿Qué nos hiciste ahí, Carlos? Este es el brontosaurio, era el favorito Me decías que tenías inclinación cuando niño por hacer los dinosaurios Sí, hacer los dinosaurios, entonces tengo la suerte de hacer todo tipo de dinosaurios De repente no termino ahorita, me estoy haciendo el programa de quién sabe cuánto puedo hacer Hasta movimiento Sí, pero como es de plastilina lo podemos Así que se grababan las películas Con el movimiento cuadro por cuadro Entonces estos son los dinosaurios que sacaban en la época Si sabrá Jorge cuando hablamos de movimientos cuadro por cuadro Entonces, como es que lo podemos poner así Así, mira para acá Mira para arriba, imagínate Pero Carlos, este tipo de esculturas, de dinosaurios Le llama mucho la atención a los niños Y a los adultos Sí, a los adultos también Y estoy observando acá, por ejemplo, una escultura donde hay un niño con un avión Quiero que nos digas, Carlos, cómo incide tu trabajo artístico en los niños Cuál es la receptividad cuando tú haces tus exposiciones Cuál es la expresión de los niños Cuál es la sensación de ellos con tus esculturas Bueno, empezando Cuando llevé esta escultura al museo Una muestra plástica La mayoría de los muchachitos se quedaban Según lo que están ahí encargados del museo Que los niños llevan muchas escuelas Tienen una labor del Museo Salvador Valero Porque tienen el proyecto de llevar las escuelas al museo Muchos muchachitos se quedaban así, mirando esta escultura ¿Esta en particular? Esta en particular Por cierto, la dejaron ¿Cuánto tiempo tiene esta escultura? ¿Cuánto hace que existe esta escultura? Esta es muy nueva, esta es muy reciente ¿Y qué materiales utilizaste? De 2000 ¿Del 2000? ¿Y qué materiales utilizaste aquí? En esta todavía estaba utilizando la marmolina Con el concreto Es una liga para que quede muy resistente ¿La estructura interna de esto, Carlos? ¿Hay un armazón? Sí, tiene un armazón de cabilla Y alambre Mucho alambre Mucha cabilla Pero bueno, como podéis notar Todo queda Cubierto Cubierto Y la parte esta Ya viene siendo La textura que tú le das a esto ¿Eso lo haces con tú? ¿Qué tipo de herramientas utilizas? Esta herramienta es como Yo le digo a este tipo de escultura Como hay la pintura Que es con pincel Hay la pintura con espátula Está de acuerdo Entonces yo creo Que me gusta ver La textura Aquí está La marca del artista Estas están hechas con cuchillo Muy bien Llevadas con cuchillo Plasmadas con cuchillo Porque a este tipo de material No se le puede poner las manos Se va Se cae Lo rechaza El alambre Porque No lo retiene No, no Se le queda pegado Uno en la mano Entonces esto Esto tiene que ser así Colocando O sea que tiene un trabajo Que a mí Cuando por ejemplo Lo estoy haciendo Porque primero hago Por ejemplo los pies Cuando ya están hechos los pies Por ejemplo paro Y me pongo hoy música Por decir algo Coloco la sinfonía La sinfonía Yohan Brown Te relaja un poco Me relaja un poco Entonces Ahora ¿Qué te inspira Carlos? ¿Qué te inspiró Realizar esta obra en particular? Bueno En el título tiene que ver Se llama sueño de volar Sueño de volar Sueño de volar Entonces yo digo que Cuando uno muchachito Vea un avión Es lo primero que uno quería Salía corriendo Nunca había visto aviones Y menos aquí en Trujillo Tenía un avión Salía uno corriendo Hasta que no se perdía el avión No dejaba uno Bueno Yo me imagino que sea un sueño Y yo hacía aviones Pero imagínate vos Cómo eran esos aviones Aviones de dos palitos Con una tablita atravesada Como los hace el hijo mío Mira Carlos Yo sé que los pintores Y los escultores Son muy celosos Con sus obras Cuando están en construcción Llamémoslo así O en diseño Pero nosotros tenemos Mucha curiosidad Por una obra que tú tienes Allá atrás Que la tienes tapada Ajá No sé si tú serías capaz De mostrarnos a nosotros ¿Qué tienes tú detrás De esa obra? Si quieres pasen por aquí De manera Inicial Bueno Vemos una india ahí ¿No? Sí Indígena Una indígena Háblanos Bueno Es una obra excelente Háblanos de esta obra Este es un proyecto Que están haciendo Para colocarlas en el parque Los Ilustres Entonces tengo que elaborar Siete esculturas De este mismo estilo Entonces este es el material reciente Pero cuando hablamos de estilo Figuras de indígenas Indígenas Son siete Tengo al indígena Castán Al adiós Icaque Esta es Sura Perdón Esta es Sura Una indígena Que se llamaba Sura Que este Puma Rosario Fue uno lo que me dio Pues yo lo busqué Entonces le preguntó Que le pregunté Por los nombres De los indígenas Trujillanos Entonces me dio Algunos nombres Y una parte muy bonita Que me dijo Usted lo que tiene que buscar Personas Que en la calle están Los indígenas Porque tienen que haber Rostros indígenas Entonces Una muchacha Que me Tuve la oportunidad Que me posó Entonces Hicimos la pieza Carlos ¿Cuánto tiempo Demoras tú Haciendo una obra Por lo menos De este calibre De este tamaño De esta magnitud Aproximadamente un mes Un mes Un mes Ah ¿Y qué material Estás utilizando Por lo menos Este es otro material Este es un material Que lo descubrí Como después De ser accidental Ajá Explícanos eso Carlos Este fue un poco De Que estaba haciendo Cuando hacíamos el pesebre Arriba en el parque Los ilustres Se me cayó Un material Al piso Entonces Para que no se Porque la parte Era del museo Antes no lleguen La gente del museo Con el bravo Con aquel desorden Te le eché a serrino Y lo Lo revolví Y claro Se quedó limpiecito Y fui y lo boté Pero al otro día Fui a buscar algo Que se me perdió En la basura En lo que lo fui Lo agarré Estaba increíblemente fuerte Se puso Muy sólido Muy duro Entonces provee Como se dice La fuerza Del material Entonces me llevé El martillo A darle Con el martillo Y vi que aguantó Bastante Entonces bueno Esto como que me va A salvar la patria Entonces por ahí Empecé A hacer ligas De materiales Yo le llamo Yo le llamo Por ejemplo Resina De madera Ahora Carlos Una pregunta ¿Cuánto puede pesar Esta obra? ¿Cuánto puede pesar Esta escultura? Porque no es fácil Manipularla tampoco Esta escultura Aproximadamente Debe pesar Lo que pesa Una persona Así de tamaño Estamos hablando Cuando esté terminada Porque como pueden ver Está en proceso Porque ahí se le ve Que está el pedestal La parte de abajo La parte de abajo Se tiene que Donde se va a colocar Va a ir tapada de piedra Para que se vea Más natural Muy bien Entiende Pero si esta pieza Se terminara aquí Entre seis personas No la bajan Ah No la puedes terminar acá No se puede Esto lo terminas tú En el sitio Lo más delicado Hay que hacerlo así Por ejemplo En un taller Donde uno esté solo Donde uno se tenga La inspiración Por ejemplo A mi esposa Yo le digo Tráeme un cafecito Y ella está pendiente Exacto Entonces Ella es el ayudante Si porque es la parte La parte más delicada Si a veces Por ejemplo La persona que puse Entonces tu esposa Digamos que Coautora de tus obras Si En una parte Por ejemplo Yo Las personas que me posan Yo no le digo Tienen que ser Un desnudo Sino Por ejemplo La muchacha Está aquí Aquí está mostrando Carlos La persona que le sirvió De modelo Por sugerencia De un buen amigo nuestro Uma Rosario Entonces Los modelos Están caminando Están por ahí Están en la plaza Están en todos lados Lo que pasa Esa es para Tomar la gente Tomar el pueblo Personal Algunas partes Las hago imaginarias Ah Lógicamente Porque uno también Tiene que Como es aquel desnudo Que está allá Por ejemplo En la piedra Entonces es muy importante Porque aquí en Trujillo Eso se ve como Como muy Pero en otra parte No sabemos manejar Esa parte Sí En otra parte Las muchachas Llegan a un salón De arte Y Se colocan desnudas Y los artistas Empiezan a dibujar Y cuando se bajan Y cuando se bajan Del Donde están posando Les dan su dinero Exacto Entonces la cuestión es Como se vea Sí, exacto Si uno lo ve Es una cuestión De la parte artística Sí, como una grosería Entonces yo por ejemplo Yo les digo A las personas Yo las voy a desnudar ¿Entienden? Entonces las personas No se ponen bravas Claro, las desnudo Con mi imaginación Yo sé que el trabajo Del hombre del anillo Es más Es hermosamente ingenuo Ajá Muy bonito Entonces el hijo mío Que ahora El chiquitico le gustaba Entonces se ponía a hacer Imagínate que le guste Porque hay personas Que dicen que las piezas Del hombre del anillo Son feas Pero no conciben Sí, porque no La belleza Que puede haber Hay gente que no sabe Interpretar Y yo he tenido Muchas críticas Por ejemplo Yo también no creo Que uno no son Todo el tiempo claveles No, lo que pasa Es que hay público Para todas las cosas Hay gente que no comprende O no entiende Algunos cuadros Algunas esculturas Y no es que estén malos Que estén bien Sino que es un estilo Que cada quien Cuando él le provoque Entonces una de las cosas Que a mí me gustaría Que es uno de los proyectos Que yo tengo Es tener un taller Pero un taller Como se lo merece Una persona que Como se merece un artista Como tú, Carlos No, no me considero Porque yo creo que eso Hay que todavía Hilar bastante No, Carlos Es que es importante Es importante Que uno tiene que dar El valor que realmente tiene Porque tú has hecho un trabajo Y yo no he visto Aquí en Trujillo Un trabajo de escultura Como el que viene haciendo Carlos Torres Desde hace Bueno, unos años atrás Entonces eso es importante Lógicamente, Carlos Eso tiene un valor Bueno, ya Carlos nos develó Este, como dijimos Que se llamaba Cisura Ahora Nos tomamos el atrevimiento De pedirle a Carlos Porque hay otra obra Aquí que la vemos más grande La vemos muy interesante Y Carlos también la va a destapar Para, como primicia Para el programa Al compás del pueblo La vamos a A estar casi que inaugurando acá ¿Qué materiales utilizaste En esta obra? Ese es el mismo El mismo Para que esté En la intemperie Esto va a llevar El último toque Que va a llevar Va a ser Brillo Un protector Para que no Para que aguante La La temperatura Sí O sea que este puede estar Sometido a la lluvia Y Sí Me gustaría Carlos Que repitiera los materiales Que utilizaste en esta obra La resina de madera Que yo te digo Ajá Está hecho con materiales Sintéticos Les podría decir Esto lleva su armadura De Sí, esta lleva Una estructura de metal Hace como el esqueleto Sí Estas obras Carlos En lo que concierne A tu taller Ya están terminadas Sí Entonces es como Colocar el sitio definitivo Para que queden Y hacerle los últimos ajustes Sí Ponerle las piedras Que lleva Yo quiero ponerle piedras Del mismo río Castán Que las tengo Seleccionadas Por ahí en el río arriba Obras como estas Tengo entendido Carlos que vas a hacer varias Ya tengo Ya me faltan apenas dos Para un total de cuántas De siete De siete Todas son mujeres Todas son indígenas mujeres No, no Tengo Tengo también Indígenas Como te dije El castán Como puedes notar Le puse Caracoles En algunas partes En las manos Ah Los caracoles Carlos Los caracoles Eran como los adornos Como las Las pulseas Las prendas Las prendas Este el cuero Simulando un poquito De cuero Aquí abajo Aquí abajo Ves Este viene siendo Como algodón Que dicen que los indígenas Trujillanos Utilizaban el algodón Este Aquí tenemos la Esto también tiene un nombre Que en este momento Es como un símbolo De piedra Que no lo tenía Cualquier persona Lo tenía alguien Aquí se observa también Aquí también tenemos Otro tipo de caracoles Pero están para el lado De acá Y aquí Tenemos como la Una parte de oro Que llevaba Pues esta es la diosa Escaque Entonces Está coronada Sí Coronada porque Ha visto muchas partes Que dicen que tenía una corona Otros dicen Entonces bueno Entonces yo De los mitos Para llevar los mitos Entonces por ejemplo Aquí dice como las estrellas O sea yo estoy haciendo Los símbolos religiosos De los indígenas Que era el sol La luna Y las estrellas Los símbolos ¿Cuáles son los símbolos? Por ejemplo Las estrellas El sol Y la luna Es los símbolos De los indígenas Sí Casi siempre A nivel global Eran sus adoraciones También adoraban el sol Bueno Aunque los egipcios Adoraban los animales Exacto Ahora no se sabe Si los de aquí De esta parte Podían ver adorado Algún animal Porque ellos No hicieron Ellos casi no hicieron Figuras de animales Ellos hacían La parte mitológica Hacían casi ellos mismos Como cerámica Muy Ahí están por cierto En la chimenea Alguna de las Y aquí está resaltando Aquí refleja el sol Y aquí la luna Pero cuando le cae el sol A los dos En la sombra Para el otro lado Se ve la luna Y crece Sale igualita Para la sombra En el reflejo Entonces allá en el parque La voy a colocar Una parte donde De repente Le salga el sol De la mañana O sea Esto no es No es que Se ubica donde sea Hay que buscar Un sitio Específico Hay que buscar Un sitio Específico Y una inclinación Una inclinación Que le caiga el sol Bueno Después de las explicaciones De Carlos Sobre estas esculturas Vamos a una pausa No demoramos Regresamos con ustedes No demoramos No demoramos No demoramos